Convergencia, Progre, Ya Basta y Abran Paso ocuparon el pretil y las aulas de las diferentes sedes de la Universidad de Costa Rica durante la campaña electoral. Estos son los cuatro partidos que buscan dirigir la Federación de Estudiantes para el periodo 2013-2014. Nuestra principal propuesta y todas las demás derivan de esto es que se nos dé un presupuesto justo para la universidad. Plantear una discusión al respecto del modelo de educación que queremos de cara al 2015 cuando se vaya a discutir el sexto convenio FED. Para votar, los estudiantes deben acercarse a las mesas ubicadas en la facultad de su carrera base con una identificación oficial. Los cuatro partidos coinciden en que los estudiantes deben participar más en los procesos de toma de decisiones. Progre se ha dedicado este año a posicionar el trabajo para el estudiantado, entonces la universidad que queremos es la que estamos planteando. Una que priorice el papel del estudiante, que fomente la construcción de conocimiento y garantice nuestro libre acceso a él. Y finalmente una universidad que también luche por una mejor sociedad y por un mejor país. Abran Pasos de Diferencia porque somos un movimiento articulado y nosotros queremos respaldar ese movimiento de lucha nacional y universitaria a partir de la involucración de distintos sectores. ¿Cuáles sectores? Bueno, ya esos sectores se respaldan en papeleta. Ya tenemos gente becada y becada, por ejemplo. Tenemos gente de equipo en sedes. Pese a los esfuerzos de los partidos políticos por incentivar la participación de los votantes, el ambiente se ha sentido frío durante estas dos semanas. Este año hay un total en la universidad empadronados a nivel tanto de Rodrigo Facio como de sedes regionales, hay un total de 36 mil estudiantes empadronados, un poco más. Nosotros esperamos que voten mínimo unos 12 mil estudiantes, que de todas las sedes de la universidad que voten por lo menos 12 mil estudiantes, que es aproximadamente el 30%, 33% de los estudiantes en general que están empadronados en la universidad. Las elecciones se llevarán a cabo este jueves 17 y viernes 18 en todas las sedes y recintos de la Universidad de Costa Rica. Se espera tener un resultado para la madrugada del sábado. Gracias por ver el video.